¿Qué es la presidencia del Consejo? ¿Qué es la presidencia del Consejo? Empezó a ocupar esos lugares importantes dentro de la sociedad y nos empezamos a convertir también en una ciudad mucho más joven, como hoy es Posada. Exacto. Bueno, en esa tarea legislativa, como presidente del Consejo Liberante, no integrabas el Frente Renovador, pero bueno, en este último tiempo decidiste acercarte a este espacio político. ¿Por qué motivo, Alejandro? La verdad porque entendimos que es momento de solidaridad y no de mezquindad, no del individualismo político cuando la situación está delicada como la está hoy. Eso a nosotros nos exige mucha humildad. Creemos que la sociedad hoy está pasando, estamos pasando por muchas angustias, por muchos miedos. Una situación que en algunos casos es extrema en diferentes lugares de la ciudad y eso nos demanda unir esfuerzo, unir voluntades, perspectivas hacia lo que queremos construir hacia adelante. Mi diferencia es con algunos modelos que hoy se aplican en la ciudad de Posada, siguen intactas, pero entendiendo que tenemos que construir y dejarle esas discusiones estériles que no beneficien al ciudadano, que no beneficien a la ciudad. Donde muchas veces confrontan dos políticos y la ciudad es rehén de esa confrontación, claramente no se beneficia. Y esa es la famosa grieta, que la vivimos a nivel nacional, en la cual hoy no nos beneficia en absoluto a la provincia. Creemos que es momento de diálogo, de poder establecer esas diferencias, sobre todo marcando un camino distinto para la ciudad de Posada. Y es lo que nosotros buscamos. Creemos que el modelo de Cambiemos representa una minoría y nosotros queremos construir esa mayoría. Y ahora desde el oficialismo. ¿Y qué querés para Posadas, Alejandro? ¿Qué te gustaría llevar a cabo en la ciudad si te toca ser intendente? Si hoy me preguntás cuál es nuestra principal prioridad, nuestra principal prioridad es trabajo, trabajo y trabajo para Posadas. Creemos que no podemos construir una ciudad en la cual no haya generación de empleo genuina. Tenemos que de cierta manera eliminar ese, sálvese quien pueda. Y cuando las crisis nos golpean, como en este momento, crece mucho el individualismo. Y la gente es un poco más celosa de su metro cuadrado y trata de sobrevivir a esas situaciones que a veces nos golpean tan fuerte. Y nosotros creemos que es momento de construir justamente ese nosotros. Y no ese individualismo que hoy se produce en muchos aspectos. La posibilidad de que cuando veamos a otro posadeño, veamos oportunidades, nos veamos un rival, que estamos buscando empleo los dos y a veces sabemos que hay un lugar para uno solo. Esa decepción, esa resignación que a veces se siente cuando dejamos currículum por todos lados. Hace más de un año, dos años, tres años y no podemos acceder al trabajo, no podemos acceder a la oportunidad de poder realizarnos profesionalmente. Y por ahí es donde surge nuestra propuesta, ¿no? Creemos que Posadas tiene material humano, materiales naturales para poder crecer y para poder soñar a lo grande. Posadas puede crear su propio futuro. Y en eso nosotros planteamos un modelo de ciudad en el cual podamos apuntar a la producción. Porque sabemos y como siempre decimos que el trabajo nos une, el trabajo nos conecta, el trabajo nos realiza profesionalmente. El trabajo marca un horizonte para nosotros y sobre todo también marca una alternativa. ¿De qué forma puede favorecer un municipio a la creación de trabajo cuando sabemos que por encima del municipio está una provincia y más por encima está un gobierno nacional que con sus políticas macroeconómicas un poco termina definiendo también todo lo que pasa en el resto del país? ¿Cómo puede ser un municipio para escaparle de esa situación? Un municipio no tiene que escapar. Posadas para nosotros tiene que ser la ciudad de la oportunidad y no de la resignación. Porque hoy vemos que hay una gran resignación en la sociedad. Porque justamente hace tiempo, hace tiempo hay un modelo nacional que nos quiere hacer creer que los posadeños tenemos que caminar mirando el piso. O nos quiere hacer creer que los posadeños nos merecemos este presente. Que muchas veces, como decía hoy, nos golpea a nuestra familia y nos sentimos totalmente abandonados o sin protección del Estado. Y en eso las ciudades son extremadamente autónomas. Y hay ejemplos como la ciudad de Rosario, como la ciudad de Santa Fe, como la ciudad de Córdoba. Ciudades que salieron a buscar su propio destino, que no esperaron. Que no se sentaron a decir, dependemos de un modelo centralista de Buenos Aires. Y cuando uno estudia, en cuestiones de ética, sabe que la ciudad, la provincia y la Argentina tienen autonomía. Y entre eso tenemos que marcar y tenemos que marcar nuestra impronta. Tenemos que levantar la mirada, inflar el pecho y sentirnos orgullosos de la ciudad que podemos construir. Y no depender siempre de un modelo nacional que a veces nos beneficia y a veces nos perjudica tan fuerte. Cuando las políticas y las ordenanzas lo definimos los posadeños entre nosotros. Nosotros creemos que tenemos la obligación de actualizar, por ejemplo, el Código Fiscal de la Ciudad. Al siglo XXI. Posada tiene que ser una ciudad protagonista. Tenemos que dejar de ser esa ciudad sumisa, esa ciudad que espera que alguien nos regale algo y no salir a buscar nosotros. A ver, Posada está para mucho más que el famoso ABL. Hoy llegamos a una conclusión donde tenemos que discutir si el Intendente está solamente para juntar la basura, o para arreglar una calle, o el municipio está para plantear un modelo de ciudad que supere el famoso ABL, alumbrado, barrio y limpieza. Para mí ese es nuestro piso. Nuestro techo está mucho más allá. Y el desafío del próximo Intendente es justamente eso, poner las luces altas y pensar en una ciudad a corto y largo plazo. Para que vengan empresas y que esas empresas generen trabajo, que es lo que vos planteás como eje de campaña. ¿Qué pensás hacer, digamos? Bajar los impuestos, darles unos años de gracia hasta que la empresa esté marchando y recién ahí empezar a cobrarles lo que corresponde que se le cobre. Acá hay dos cosas. Primero que podemos traer inversiones, y claramente es un objetivo también, pero no solamente traer, sino que el Posadaño crezca. El otro día recorríamos la avenida Uruguay, Daniel, un comerciante que me escribió por Facebook, y me acerqué a visitarlo, me comentaba justamente porque él se sentía de cierta manera tocado por las propuestas, las ideas que nosotros planteábamos para Posada. Y eso nos fortalece y nos demuestra que nos estamos equivocados en el rumbo que queremos tomar. Daniel tiene una empresa de escape, por ejemplo. Él me comentaba que él tenía las ganas, la ilusión, el sueño de en el parque industrial poder construir una fábrica de escape. Hoy todas las empresas que hacen los comercios que hacen escape en la ciudad de Posada lo compran de afuera, lo compran de Buenos Aires, lo compran de Rosario, lo compran de Córdoba, y nosotros lo revendemos de cierta manera dentro de la ciudad de Posada. Es decir, Posada es una ciudad comercial, pero no tiene producción para ese comercio. Y lo estamos dejando en la fuente laboral en otras provincias. Córdoba tiene fábrica impresionante, comprometida con el medio ambiente, pero que eso generaron miles y miles de puestos de trabajo. Tiene fábricas de gaseosa, tiene fábrica de muebles, tiene fábrica de... Lo que vos busques está en Córdoba. ¿Pero por qué? Porque Córdoba salió a buscar eso. Salió a buscar esas inversiones y también salió a bancar y apoyar al posadeño, por ejemplo, que hoy quiere crecer como Daniel. Que se siente que la burocracia no le permite, que se siente que hay un parque industrial, pero que al mismo tiempo es para grandes industrias. Cuando podemos empezar con fábricas chicas, claro, que vengan de afuera, pero a veces no hay que buscar muy lejos para darse cuenta que al lado nuestro tenemos posadeños que quieren que Posada crezca. Quieren ver a su ciudad grande. Se animan, se arriesgan. Porque Daniel tampoco tiene una super empresa hoy. Tiene un comercio que también está siendo golpeado, porque a mí me dice, me cuesta pagar el alquiler, me cuesta pagar la luz, me cuesta pagar los empleados, cuesta todo. Él sabe, pero también se anima si el Estado está presente. Entonces el Estado tiene que hacer una protección y en eso tiene que empujar a que la ciudad pueda crecer. Y para que esto pase también, tenemos que dejar de darle la espalda al río. Posada necesita un puerto. Si no tenemos un puerto, y claramente no podemos tener industrias, no podemos tener fábricas. Y a esas fábricas nosotros le queremos pedir dos cosas. Que el 90% de su empleado sean posadeños. Y la segunda, que sea comprometida con el medio ambiente. Son las únicas dos cosas que nos interesan. Tenemos un parque industrial que explotar, tenemos tierra para que las fábricas se instalen. Modificación del código fiscal de la ciudad al siglo XXI, claramente significa un plan a corto y largo plazo, con excepción impositiva, en la cual podamos trabajar con esa empresa. Si hoy vos me preguntas, recaudación o empleo, yo te digo empleo. El posadeño tiene que trabajar, esa es nuestra prioridad. No es la recaudación municipal, sino que es el empleo que podemos generar para adelante. Alejandro, sos un hombre de importancia también en el sindicato de camioneros en la provincia de Misiones. Y quiero preguntar cómo está esa actividad. Hoy imagino que como el resto de las actividades ha bajado, ha mermado, se ha caído. La actividad del transporte ha sufrido, sí, y viene sufriendo, de hecho. Por suerte no tenemos grandes bajas en la actividad nuestra. Hay un grame sólido, que tiene mucho contacto con los empresarios. Sabemos que en momentos buenos, los trabajadores aportaron todo lo que tenían que aportar, y en momentos malos, a veces también tenemos que aguantar entre todos. Y entre eso se produce un triángulo como nosotros vemos, que tendría que trabajar cualquier empresa o cualquier industria, que es el Estado, el empresario y el trabajador. Y en este caso tenemos que trabajar de manera articulada. Y hoy el sacrificio lo está haciendo la empresa, y el sacrificio lo está haciendo el trabajador. Y no se le puede decir pidiendo más sacrificio a la gente. Y eso es lo que nosotros dialogamos también en nuestra actividad. Se siente que el empresario tiene que pagar las malas consecuencias de una administración, política. El trabajador tiene que pagar altas tarifas y sufrir el desgaste del poder adquisitivo del salario. Pero el Estado no hace ningún sacrificio. Y eso es lo que siempre hemos planteado en nuestra actividad también. Aguantamos, sostenemos, empresarios aguantan, trabajadores aguantan, nosotros aportamos esa contención de donde podamos para que no queden trabajadores en la calle. Pero que claramente llega un momento donde la cosa se hace muy difícil. Y hoy estamos en esa etapa justamente. Y esperemos de que podamos tomar otro rumbo. Y ese rumbo está en el voto. No hay mucha ciencia. Acá el rumbo de la Argentina, y el rumbo de la provincia y de la ciudad, está en el voto. El poder está en el pueblo. Ya va a ser una discusión para octubre. Ya va a ser una discusión para octubre, pero no nos tenemos que dejar engañar. No, claro, por supuesto. No nos tenemos que dejar engañar. La verdad que nosotros venimos con una estrategia política en la cual entendemos de que es necesario fomentar el trabajo. Y esa estrategia está estudiada para poder realizarla. No está pensada solamente como una discusión política. Y somos un sector que venimos del peronismo, que entendemos del peronismo. Hay otra persona que tiene el mismo apellido, pero que viene de otro sector, que en eso no nos tenemos que confundir. Pero entendemos que el camino para la ciudad es la generación de empleo genuina y la protección de los puestos de trabajo para todos los que hoy tienen la suerte de tener uno.